¡Suéltale pa' ahí que es lo que tienes, mi muchacho loco! Venezuela podría estar a punto de mejorar su economía y convertirse en uno de los países más ricos de Latinoamérica, pero esto solo es posible si se adhiera a los BRICS, cosa que no tiene muy contento a los Estados Unidos y menos a Biden, y podría presionar con más sanciones económicas una guerra híbrida e incluso con un intento de golpe de Estado. Si hablamos de las sanciones, estas ya no importarían del todo, porque nuestras negociaciones serían con las potencias del BRICS y en nuestra moneda, lo que aumentaría el valor del Bolívar e incluso me atrevería a decir que sería la única salvación económica en este momento, frente a un dólar que se utiliza como arma para desestabilizar la economía de Venezuela, que Estados Unidos tomaría represalias con una intervención militar, lo dudo mucho, porque para meterse con los BRICS militarmente ni que vuelvan a nacer. Esto sería como el artículo 5 de la OTAN, algo que se utiliza mucho ahorita en Ucrania, aparte la cantidad de países que quieren adherirse es importante. Los BRICS representan el 25% del PIB mundial, con el 42% de la población. En petróleo, los BRICS controlan el 8,7% de las reservas mundiales de petróleo. Si se une Venezuela sería el 26,2%, eso sin contar Arabia Saudita e Irán, que tendrían entre todos un 35%, una pelusa. Aparte, con el banco del BRICS, Venezuela podría hacer frente al bloqueo económico y acceder a una nueva forma de financiamiento. Entonces, ahora la pregunta del millón de BRICS. ¿Lo mejor que le podía pasar a Venezuela es que Maduro sea re lequeo? Coméntanos aquí en los comentarios.